Música Entramos con el chat señor director a esta hora de la mañana, vamos a ver como está esa interacción que es donde la gente se deja sentir, me está diciendo Noris de Sena, aquí Noris, me gusta ese dato Noris, dice, si Edith, las habichuelas con dulces son originarias de aquí, de República Dominicana, originarias nuestras, según investigaciones del historiador José Guerrero, excelente, mira, dice que sí, que son originarias de acá, bueno, hay quien dice que esto es una bomba, efectivamente, Félix Sánchez, beber ron, tener hijos hasta temprana edad, jugar lotería, una tripleta que está llevando a muchas personas a un lugar sin regreso, efectivamente, República Dominicana, alentando todo esto, buenos días, buenos días, desde Washington, buenos días, desde la Florida, miren, Nueva York, díganos desde dónde están mirando, hay alguien que dice que hoy es su día libre, y por eso puede mirar el programa a esta hora, porque trabaja todos los días, hay mucha gente que trabaja, ya hay lugares que le han dado el día a sus empleados, oficinas pequeñas, que a veces les resulta más costosa, entidades gubernamentales que trabajan con menos, se va a estar trabajando hasta el miércoles, en las entidades públicas, pero mucha baja el nivel o la gente ya va menos, esa es la verdad, gracias a todos ustedes, a Carmen Hilda me dice que ella está trabajando, sí, hay mucha gente trabajando, yo también, la mayoría yo creo que está trabajando, pero hay gente que ya se va apartando de los trabajos y va haciendo planes, de dónde irá, qué va a hacer toda esta, estos días, esta semana, uno lo está viendo, las calles siguen igual, llenas de gente, pero no es una fecha como que la gente piense, la mayor parte de la gente dice, yo voy a dejar eso para después de Semana Santa, es como la actitud, pero hasta el miércoles todavía las oficinas siguen trabajando, siguen ofreciendo servicios, se supone el Estado también, yo quiero presentarles y le he pedido al director, le he mandado, y no lo estoy haciendo diario, hubo un momento en que lo hice todos los días, ustedes recordarán que este programa dio datos de la pandemia, que eso no tiene madre, de hecho, alguien que está haciendo una investigación sobre la pandemia me llamó, que quería hablar conmigo sobre lo que ha sido el desempeño como programa, ¿no?, en el tema de la pandemia, y me lo han pedido más de una vez, porque nosotros tuvimos, cuando fallecían médicos, tuvimos aquí la lista de los médicos que habían muerto, tuvimos personas que no eran, no se les marcaba como muertas por COVID, pero tenían todos los síntomas COVID en San Francisco de Macorís, entonces lo titulamos, yo recuerdo, los muertos que nadie cuenta en San Francisco de Macorís, y en la pandemia teníamos la capacidad, aún la tenemos, de decir dónde hay camas, cuáles camas están ocupadas, eso nos ha permitido este programa tener muy de cerca y muy claro la situación que se está manejando en el país, y yo debo decir que no he visto un tiempo más tranquilo que este, o sea, todos los días mejoramos, realmente, no sé si con las festividades ahora y las juntas de personas, pero el nivel de contagio es ínfimo, señor director, ponga ese boletín, 14 personas apenas hoy contagiadas de COVID-19, 14, eso es una proporción impresionante de cómo vamos nosotros bajando de forma significativa en los contagios de COVID-19 en República Dominicana, un momento increíble, miren, 14 casos reportados en las últimas horas, tenemos un 1% de camas ocupadas, 2% de las de intensivo y 2% de los ventiladores, nosotros tenemos muestras PCR, bueno, 55 pruebas de antígenos, 607, se bajó mucho porque también probablemente pocos se estén pidiendo hacerse las pruebas, 662 muestras procesadas en las últimas horas, nosotros tenemos positividad 2.93 de todas, y hay una gráfica ahí, que es la gráfica que va indicando, si nosotros vemos, subimos un poquito, señor director, vamos a ver esta imagen gráfica, cómo va descendiendo, mueva un poquito la hoja, creo, exacto, miren esa gráfica, ustedes ven esas mesetas que subían, subían y por momentos iban bajando, nosotros tuvimos puntos muy altos en meses anteriores, en años, ahí está calculado desde el comienzo de la pandemia, que empezaba muy alto porque no teníamos más hasta ahora, que estamos tocando techo, la letalidad 0.76%, bien bajito, bien bajito, con el COVID-19 en República Dominicana. Yo debo decir que cuando busco la ocupación hospitalaria en nuestro país, estoy mirando, de hecho, las gráficas de la ocupación hospitalaria, ahí tenemos el resultado, debajo de la meseta que se ve ahí, de ese gráfico, ustedes lo que ven, es la gente que a lo largo de la pandemia, toda la pandemia resultó afectada y cómo morían y esto, pero nosotros tenemos que hoy, hay 118 pacientes ingresados por COVID-19 y 23 en intensivos, 21 en cuidados intensivos. Si yo me voy a Santiago, probablemente sea, sin duda alguna, la ciudad donde siempre tiene más, tiene más que ninguna, Santiago, Santiago por ser centro y Santiago también porque es una de las provincias, pienso yo, habría que buscarlo de menor nivel de vacunación porcentual de la población. Efectivamente, Santiago tiene 45 de sus pacientes que están en Santiago, es decir, tenemos 146, 120, 45 en Santiago, tenemos 21 en intensivos, bueno, pues 12 están en Santiago, ¿ven? Más de la mitad, siempre en los últimos meses de todas las cantidades, que son pocas, siempre Santiago tiene más de la mitad, esto por el nivel de vacunación que está registrando. Algo que sí debemos tomar en cuenta, si alguno tiene síntomas, el COVID no ha desaparecido de forma total, la mayor parte de las personas estamos ya casi que no usamos las mascarillas, hay alguna gente que las sigue usando, sobre todo si usted va a ambientes hospitalarios, si usted va a hospitales, la gente, por ejemplo, pregunté a un televidente que venía, me dijo, en los aeropuertos se lo están exigiendo, no es que usted va a coger con su cara limpia para el aeropuerto para salir del país. En muchos países la situación de la misma sigue exigiéndolo, hay países donde todavía tienen una cantidad importante de ocupación hospitalaria, o tienen crisis, ya no en los niveles en los que teníamos a principio de la pandemia, a mediados de la pandemia, pero sí está alertando la Organización Mundial de la Salud, que es posible que tengamos nuevos rebrotes, que hay que tener cautela, que hay que mantener las medidas sanitarias, y hay especialistas que hablan de la posibilidad de nuevas cepas y demás, pero en República Dominicana, la verdad, que yo quisiera ver esos estudios, esas tesis que estuvieran haciendo especialistas, las investigaciones que se realizan en el país del comportamiento del COVID-19, porque hemos salido casi de eso. Quería referirles un caso, y es el caso de una señora que pude entrevistar hace algunos días, pude conversar con ella, ella tiene un hijo que fue asesinado, y la situación que ha vivido esa señora en particular me llama mucho la atención. Yo voy a ir a una pausa breve, señor director, y vengo para que abordemos este caso que ocurría en la comunidad de Bávaro. Es un ejemplo de lo que puede pasar en el sistema de justicia y de cuando no funcionan los estamentos para hacer una investigación que al menos, aunque sea de parecida, de imagen, de decir, bueno, parece que están interesados en investigar y no en obstaculizar una investigación que como esta tiene características criminales. Hacemos el cambio. Hacemos el cambio.